Les tengo que contar tres cosas, así que presten mucha atención porque tenemos noticias de Sonic y cambios muy importantes. Bueno, primero que nada les quería avisar que esta tarde subiré un video con mucha, mucha información de Sonic como series y películas. Así que si te gusta todo lo relacionado a tu erizo azul favorito, revienten ese botón de like y comentame cuál es tu personaje favorito y por qué. La segunda noticia que les tengo es que los quiero mucho. De verdad, muchas gracias por apoyar este proyecto, por hacer realidad un sueño que ni pensaba o planeaba cumplir. Gracias por sus comentarios tan bonitos, cada día que los leo es increíble el amor que me dan. Es por eso que lucho día tras día en encontrar un equilibrio entre hacer videos muy llamativos pero que tengan coherencia con el tema del que voy a hablar. De verdad, son re buena onda, son unos cracks, son de lo mejor. ¿Por qué son tan buenos conmigo? No saben las veces que quise dejar de dedicarme a esto y subir videos de manera vacía, como si fuera una empresa que solo quiere dinero. Porque sí, seamos realistas, no solo se puede vivir del aire. Pero es gracias a sus likes y comentarios tan hermosos que le dedico todo mi amor, esfuerzo y hasta no duermo para traerles lo mejor de mí. Contenido de calidad, al menos hasta donde mi salud y mis tiempos me lo permiten. Porque sí gente, sí se lo preguntan, aún sigo bastante enfermo, estoy en tratamiento. La verdad no sé qué es lo que tengo, es un tema del estómago, de los intestinos, del colon. Pero bueno, vamos a poner fe en Dios, vamos a confiar y que salga todo bien. La tercera y más importante noticia es que... Abrí un nuevo canal de Gameplays que estarán viendo en pantalla. Ahí empezaré a subir juegos de Sonic, como el nuevo Sonic Superstars. Así que si le gustaría verme sufrir, si salgo vivo de esta la verdad no lo sé. No lo sé, 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 no lo sé. ¿Está re acelerado? Bueno, es Sonic, hay que ser rápido gente, hay que ser rápido gente. Hay que ser... ¡Uh! ¡Qué locura! ¿What the fuck? Digo, jugar como todo un pro, vayan a suscribirse. Los quiero mucho y chau chau. ¡Suscríbete al canal!